Y se va a enseñar otra vez, no cantamos por cantar, porque cantar por cantar pues, en el baño puedo cantar por cantar, pero cantar con el entendimiento, por qué canto esto, para qué canto esto, para edificar mi vida por supuesto, para darle gloria y honra a Dios, cantaré, pero cantaré con mi entendimiento, ciertamente tu casa, y en este caso no se refiere, o no, no vamos a hablar en el plano material, tu casa de cuatro paredes, de un techo, no vamos a hablar en ese término, pero tu casa espiritual, tu casa, tu vida, dónde estás fundada, cuál es el fundamento de tu vida, tú necesitas un fundamento en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y por eso nosotros cantamos, porque nuestro fundamento es este. Amén. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, era Cristo la base, era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, pero se cae. Cuando se cae. Como se cae. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, era Cristo la base, era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae. ¡Aleluya! Ojalá yo pudiera controlar las maracas Pero esto no es eléctrico Le va a haber volumen, no puedo La subo, quizás la subo Pero me gozo de lo que hago Porque lo hago para la gloria de Dios Y yo sé que todo lo que hacemos para Dios La Biblia dice Sea de hechos o sea de palabras Para el Señor lo hacemos Y cómo no gozarnos en un servicio como este Cristo dijo que el vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido ¿Qué se había perdido? El hombre ¿Cómo se había perdido el hombre? La historia registra Que en el principio que Dios crea los cielos y la tierra También crea al ser humano Más bien lo hace del polvo Le da aliento de vida por su nariz Lo pone a que se enseñore de todo lo que ha creado Y le da unos estatutos, unas ordenanzas Le da unas instrucciones Le pone un manual Y le dice De todo el árbol podrás comer Pero del árbol del fruto, del bien y del mal No comerás Tan sencillo como eso Cuando la gente hace burlas y morfas Sobre la historia y el origen del hombre Todavía la Biblia sigue hablando Todavía Dios sigue hablando al ser humano A través de las escrituras Que lo que se había perdido Allí en el huerto del Edén Porque el hombre no obedeció la voz de Dios Como sigue en la actualidad Desobedecido la voz de Dios Siendo hombre rebelde a Dios Siendo un hombre deslear a Dios Todavía el hombre sigue siendo un prototipo De aquel Adán en el huerto del Edén Desobediente Probó del árbol Probó del fruto que había en el árbol Fruto prohibido Hay cosas que Dios las sigue prohibiendo Pero al hombre no le interesa lo que Dios ha prohibido Hay cosas que están prohibidas por Dios Para que el hombre no se siga haciendo daño a sí mismo Para que el hombre no se siga destruyendo a sí mismo Para que no le dé lugar al enemigo Como le dio lugar en el huerto del Edén Y cayó, fracasó Y ahora era un pobre infeliz Necesitado de salvación Dios en su infinita misericordia Y en su inmensurable amor Envió a su único Hijo Jesucristo Pero de la forma que Dios lo hace ver Es Dios mismo El Verbo Tomó forma de siervo a través de Jesucristo Y sirvió a los hombres Y sigue sirviendo a los hombres Salvación Porque por un hombre entró la muerte Por Adán Mas por un hombre Entró la vida Jesucristo Y esa es la verdad que el mundo ignora Esa es la verdad que el mundo no quiere conocer Que el mundo necesita Perdón Y salvación No importa que nunca le hayas hecho daño a nadie Porque ahí es donde la gente se justifica Pero la Biblia dice que tu justicia Viene a ser como trapo de inmundicia Delante de los ojos de Dios O si se pudiera comparar Que no lo creo Con la justicia de Dios Todo lo que tú quieras hacer Para justificarte a ti mismo Es en vano Eres un pobre, miserable, desventurado Necesitado De Dios Así somos Y hasta que no reconozcamos nuestra necesidad de Dios Nuestra vida Irá cual marco a la derriba Irá como Como aquel venero que va sin rumbo Rumbo al despeñadero Rumbo al precipicio Dos caminos Hay caminos que le parecen derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Dos caminos Camino de la vida O el camino Hacia la muerte Aleluya ¿Saben que Dios es claro en su palabra? Yo he aprendido Y lo comparto con usted Lo mismo que Dios me ha enseñado Dios Cuando trata con la nación de Israel Ese pueblo, ¿verdad? Que le he enseñado a ustedes en otra ocasión Que no es que ha sido un pueblo Eh, eh Predilecto O privilegiado Y si Y si ha sido privilegiado Ha sido porque Dios lo ha querido Pero dentro de lo que es Un pueblo común y corriente Israel Que Dios lo usó Desde los comienzos de la historia Para hablar de la humanidad Para hablar de la humanidad entera Sí Aún hasta geográficamente Usted ve que Israel está ubicado En el centro del mundo Prácticamente Geográficamente hablando Está ubicado en un lugar estratégico Porque de ahí Nació El salvador del mundo Y de ahí se esparcieron Aquellos que iban a llevar La cuela nueva De salvación al mundo De Israel Y Dios escoge Israel Para que sea Del testigo A las demás naciones Y Dios siempre ha hablado A través de las escrituras A la humanidad entera Con relación a la necesidad De salvación y de perdón Por eso Hemos aprendido Que Dios le dice Y la el poco hoy Delante de ustedes La vida Y la muerte Escojan ustedes hoy Si la vida o si la muerte Y alguien dirá Pero Dios Hablando de muerte Dios es justo Y por ser un Dios justo Es que justamente Pone al hombre En esa encrucijada Para que el hombre entienda Cuál es la justicia de Dios Pongo delante de ti hoy Pero Dios es tan bueno Que le dice a Israel Escoge la vida La vida Y Dios le dice al hombre Escoge la vida A través de Jesucristo Enviándolo Tomando forma de siervo Él mismo Se hizo carne Y habitó entre los hombres Los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz Todavía los hombres Siguen amando Más las tinieblas Que la luz Pero no No es algo De extrañarnos Que los hombres Siguen amando Más las tinieblas Que la luz Porque en las tinieblas Hay cosas Que le gustan Al ser humano Hasta que no vengan A Jesús Se irán en tinieblas Esa es la realidad Del evangelio Nosotros estamos A través del internet Y no podemos Ocultar La verdad bíblica Y a través del internet Llegamos a miles Cientos de vidas Que nos pueden estar Localizando A través De nuestra página Pero no podemos Ocultar el cielo Con las manos Y ocultar Las verdades bíblicas Salvación Nos condenamos